¿Qué es la demo? ¿Qué es la demo? Vamos a comenzar desde el inicio y me refiero a como se podía conseguir una copia de esta demo, en esa época, ya que no es como ahora que se anuncia una fecha de salida y a través de cualquier tienda virtual lo descargas, sino que para conseguir las demos antiguamente eran por revistas de juegos, o si en la época preordenaste el juego, y Resident Evil 4 no era la excepción, teniendo el nombre de la demo Resident Evil 4 Review Disk. Siendo exclusivo de Gamecube, y que por si no sabes, si, antiguamente se tenía pensado que Resident Evil 4 solamente saldría para esta consola, pero todo el mundo sabe que no fue así, Y luego fue lanzado para casi todas las consolas, pero continuando y yendo a lo más importante, que es lo que traía esta demo de diferente comparado con el juego original, pues, muchas cosas, no es como la demo del Resident Evil 4 Remake, que al jugar la demo y luego el juego no notaras diferencia, en esta demo del clásico si que note varias diferencias la cual les mostraré, entonces comenzamos con la demo de Resident Evil 4. Al abrir la demo los primeros detalles que observamos es en este menú, como puede ser la transición de Capcom, o la palabra Trial Edition debajo del título del juego, ya dando a entender de que se trata de una demo, Al entrar al juego, se puede observar que la introducción emblemática del juego no está, si no solamente hay texto, cosa que curiosamente también pasa en el Resident Evil 4 Mobile, pero veamos que dice en esta demo, Seis años se pasaron desde el accidente en Raccoon City, alguien secuestro a la hija del presidente, Ashley Graham, y con las órdenes del presidente, Leon debe buscarla y traerla sano, siendo un resumen de lo que nos dice en la introducción del juego completo, siguiendo luego con una parte interesante, que es cuando Leon llega al pueblo, la dejaré para que intentes encontrar la diferencia, Pues si dijiste que es la voz, pues acertaste, aunque es el mismo actor de voz, la tonalidad no es la misma. Pero vamos a lo más importante que es el gameplay, y comenzamos con una curiosidad siendo, que en esta demo podemos utilizar binoculares, cosa que luego fue quitada, y que posiblemente sea porque en el juego ya está el rifle con su mira, no teniendo sentido su uso, pero que sigue siendo algo curioso, Luego podemos notar una diferencia en la interfaz donde te marca tu salud, y las municiones restantes, siendo un poco diferente a lo que hay en el original, Otra cosa también es cuando agarramos las pesetas no hay esa animación, solamente texto indicándonos de cuantas pesetas conseguimos, Otra cosa interesante que se puede observar es la diferencia en el inventario del juego, siendo aquí un inventario similar de los Resident Evil clásicos, que por si se preguntan tiene 60 slots, Lo que lo hace mucho más grande, ya que también no es como el juego original donde una arma puede ocupar varios slots, aquí ejemplo una escopeta ocuparía solamente un cuadro de espacio, Lo que haría que si esta mecánica estuviera en el juego completo, sería casi imposible llenar todo el inventario jugándolo de manera normal, Y que por si se dieron cuenta, el cuchillo se puede agarrar manualmente, cosa que como saben en el original no pasa, y que en mi opinión que bien que lo cambiaron, porque seamos realista, Sería medio tosco para este Resident Evil tener que agarrarlo manualmente, ya que por el estilo de juego no combinaría tanto como combina en los clásicos, Pero aprovechando que estamos hablando del cuchillo, vamos a seleccionarlo para ver como queda y pues, es medio raro ya estando acostumbrado al original, Cosas que se puede ver es que el logo del cuchillo aparece aquí abajo, como también que al golpear, Leon da un pequeño paso hacia atrás, Cosa que no pasa aquí, otra mecánica que casi no use en el Resident Evil 4 original, pero que aquí en la demo está bastante diferente es el mapa, Teniendo esta textura de papel viejo, con los puntos cardinales colocados en español, y que era algo que me gustaría que estuviera en el original, Porque aquí es más tecnológico, siendo en mi opinión mejor el de la demo, ya que le da ese pequeño detalle al juego, De estar en una zona abandonada, que combina bastante con la atmósfera que nos quieren mostrar en el juego, Pero mejor entremos en la cabaña, para ver la cinemática y las diferencias que hay, La primera diferencia que podemos ver, aunque es bastante mínima es la tonalidad de la voz de Leon, Y otra cosa es la foto de Ashley, que sinceramente, prefiero la oficial, Pero vamos a otras diferencias como cuando golpean a Leon, teniendo una animación de daño un poco diferente, Subiendo la escalera y agarrando la munición, ya podemos notar que las animaciones 3D también están cambiadas, O cuando bajamos por la ventana, y nos encontramos a los ganados, sus diálogos clásicos no están, Solamente dicen cosas que no se entienden, matando a los ganados también se puede notar, Que el sonido que hace la pistola, es diferente a la que suena en el original, Siendo menos silencioso a comparación con el juego oficial, aprovechando, recargamos la munición desde el menú, Cosa que se podía hacer en la demo, Estando también la recarga normal, Pero yendo así a el pueblo nos encontramos con el perrito que obviamente lo salvamos, Y que algo curioso es que hay un glitch en la demo, de que si le disparas después de salvarle se queda bugueado en el mapa, Algo curioso la verdad, matamos rápidamente a estos ganados y dentro de esta casa, Nos podemos encontrar algo bastante interesante, Que es esta Onix, la cual no está en el juego original, Y si ven el nombre completo dice es mal, significando pequeña, La cual nos puede indicar que habría otra de tamaño mayor, Y posiblemente de precio más elevado, La cual si queremos podemos observar desde el inventario de Leon, Siendo que en el oficial, los tesoros están en un apartado diferente, Pero continuando llegamos finalmente al pueblo, Que al jugarlo encontré varias diferencias, Siendo la primera la diferencia en la cinemática al entrar en la casa, Siendo lo diferente la música que utilizaron, Está siendo un poco más oscura, Pero que de resto sigue siendo la misma cinemática, Aquí les dejo las comparaciones. Siguiendo, subimos la escalera agarrando la escopeta y la granada, Que al mirarlo podemos observar que la imagen utilizada es diferente, Agarrando la escopeta y probándolo con algunos ganados, Pude notar también de que tiene otro sonido, Siendo esta el sonido en el juego oficial, Pero vamos así a la torre que tiene dos cosas, Que fueron eliminadas y que realmente no sé por qué, Siendo la primera la de poder bajarte de la escalera normalmente, Cosa que no pasa en el oficial, Ya que Leon aquí salta así como si nada, Y ahora la diferencia que realmente no doy explicación de su eliminación en el oficial, Ya que como saben en el Resident Evil 4 al subirte aquí, Los ganados te tiraran molotov lo que, Te quitará daño pero no te llegará a matar, Siendo una estrategia quedarte aquí hasta que termine la parte del pueblo, Pero en la demo pasa algo bastante curioso, Y es que aquí el fuego de las molotov si te mata, Y es medio, Porque eliminarían algo así, Cosa la cual no encuentro sentido o respuesta, Pero bueno son cosas que pasan, Como también la curiosidad de que cuando mezclas las tres hierbas, Te queda solo de un color, Y no como el oficial que quedan separadas, Pero después casi no hay nada más de diferente, Solo algunos pequeños detalles, Como el que si matas al Dr. Salvador, Te dará esta piedra preciosa, Que es de tamaño grande, La cual la pueden ver aquí en el inventario, Siendo eso todos los detalles que encontré en esta demo, Pero no queda hasta aquí el video, Ya que también tenemos la versión demo japonesa del juego, Que solo tiene algunas diferencias comparadas a la demo que jugamos, Pero que la cual les estaré mostrando, Como puede ser esta nueva intro, Pero al entrar todo sigue igual, En el juego podemos ver el cambio en el nuevo inventario, Siendo más parecido a la del juego oficial, Teniendo como diferencia también los sonidos de los disparos, Que ya vuelven a ser los que conocemos en la versión oficial, Otra cosa curiosa es que la chica que se encontraba por esta pared no está, Y no es que lo quitaron en el juego general, Sino lo quitaron para la región de Japón, Ya que como saben en Japón los juegos suelen tener censura, Cosa que también podemos ver cuando el Dr. Salvador nos intenta cortar la cabeza, Y digo intenta ya que aquí no se le corta, Siendo eso las diferencias principales que encontré en esta versión japonesa. Pero bueno, Hasta aquí el video de hoy mostrando todas estas curiosidades de la demo, Espero que les haya gustado y entretenido, Les invito si quieren dejar ese like, Suscripción y dejar algún comentario, Que créeme es algo bastante importante, Para ayudar a que Youtube recomiende este video, Como también compartir por si tienes algún amigo o familiar que le gusta este juego, Pero fue un gusto estar en un video más para ustedes y nos vemos en la próxima, Que tengas un buen día y un feliz año nuevo, Adiós.